Música Durante cuatro semanas hemos tenido cada viernes la presencia de jóvenes acá a propósito de un acuerdo que hicimos con, digamos, todo un contexto de jóvenes Guadalupe Valdés, quien es embajadora para la FAO, Hambre Cero y este programa llegaron a ese acuerdo y la FAO ha dado el auspicio y el apoyo para hacer una serie de programas, esos programas van sobre ese tema el hambre que se quiere erradicar al 2030 entonces hemos tenido jóvenes brillantes de todo el país han venido y han sido cuatro programas y vamos a hacer un quinto mañana ese programa lo vamos a hacer incluso en otro estudio porque van a venir todos los jóvenes que participaron en el proceso de formación participaron 80, lo más que puedan, que vienen de diferentes lugares vamos a estar aquí mañana, así que yo le tengo esa invitación especial envíen sus mensajes a esos jóvenes es el último de esa serie de cinco programas que tendremos con estos jóvenes para mí ha sido una tremenda oportunidad y más que un honor así que nos encontramos mañana cuando sean las 11 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!